Hola que tal, amigo mío, nuevamente bienvenido Viejo, pero no cansado, y conmigo gozas lo que más gozado Yo, yo, yo están aquí, ya están aquí Los inseparables, imponibles, de Cedrón Y buenas noches a Dantolo, gracias por invitarnos Viejo, pero no perreado, que tengo muchos años más que tú Que ya no debo andarte reparando En el diario, es cierto que llegué a la madurez Por eso es que me sobra la experiencia Que acándose de cosas del querer Cosándose de cosas del querer Verás que casi soy una eminencia Viejo, pero no perreado Y aunque digan cosas, estoy bien cuidado Viejo, pero no cansado Y conmigo gozas lo que no he gozado Es que ya sabe, chiquita Arrejóndeseme Que tengo muchos años más que tú Que ya no debo andarte enamorando Apuesta que me sobra juventud Y aún te puedo amar de vez en día Las caras que me ven al que ando ya Reblegan que me estoy envejeciendo Que besas por favorita nada más Que besas por favorita nada más Por dentro soy un real impurecido Viejo, pero no perreado Y aunque digan cosas, estoy bien cuidado Viejo, pero no cansado Y conmigo gozas lo que no he gozado Buenas noches San Bartolo Aquí estamos en ustedes La música de Incomar de Tecederán La gente que ya nos está acompañando Bienvenida a los que están en Juelita Pásame compadre, estamos de fiesta Y este es su baile Vamos a bailar Esta es la chara de Inicia Así compadre ¡Bien! La música de Incomar de Tecederán 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 ¡Vamos! 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 No me di mi distancia Y aunque me duele nada al verle tu cariño con un vaso de vino, pa' morir de olvidar ¡Ingrecha de mi lindos, tu abarrillas! ¡Vaya, mija! ¡Vaya, mija! ¡Vaya, mija! ¡Vaya, mija! ¡Vaya, mija! ¡Vaya, mija! En el amor perdido, no estoy arrepentido porque yo la amé de mal ¡Vaya, mija! 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 Como se va en la bonita Más de chula Y así, manito, primo Más de chula 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 Más de chula